Buenas tardes ¿Tiene cita para acá? ¿Primera o segunda dosis? Es la primera ¿Ya le verificó ella? Ya me verificó con el número de DUI ¿Cuánto? 00268 268 254 9 Luis Urbina Luis Alonso Urbina ¿Es correcto? Es correcto Buenas tardes amigos Les saluda Luisito Urbina Desde El Salvador Les comento que aquí He venido a A ponerme la vacuna La primer vacuna En El Salvador Como saben Este es un proceso que ya trae Algunos meses Se inició Se inició pues vacunando a la tercera edad Y ahora pues Ya está Los de 40 años 45 Y 35 años Así que Así que aquí estamos Pues A colocarnos la primer vacuna contra el COVID En el nombre Del Señor Jesucristo Que pues ponga su mano de poder Él puede glorificarse A través de cualquier instrumento Que a él le plazca Y si parar este virus pues Sería a través de De esta vacuna Pues que bendición Así que aquí estamos amigos Bendiciones Luisito Urbina Les saluda Y como pueden ver Ya me identifique Voy Este es el autocentro La Gran Vía Hay diferentes lugares Pero Como saben Este es un autocentro En San Salvador En La Gran Vía O sea Uno no se baja del carro En el carro Atendido desde el inicio Hasta que colocan la vacuna Así que Aquí estoy Un saludo Y pues Ahí más adelante Vamos a irles Informando Del avance De este proceso Como pueden ver Vamos a mostrarles No se si logran ver Ahí dice Vacuna COVID Este es el lugar Que esta identificado Allá pueden ver Un MUPI Un Ahí un mueble Publicitario Que también pues Anuncia La vacuna COVID Igual Aquí ya vamos Haciendo Cola en el vehículo Y pueden ver Pues ahí hay Conos En los que se va guiando Todo Todo Full ordenado El personal Muy amable Es una bendición Nos sentimos muy contentos De que como país Estemos viviendo Este proceso Y que vayamos Pues saliendo Poco a poco De esta Enfermedad Esta pandemia Que muy pronto Pues desaparezca Como les digo Los gobiernos Ponen de su parte El hombre Pone de su parte Pero al final Quien tiene control De todo Es nuestro dios Así que Aquí estamos confiando En nuestro dios Y por eso Pues venimos A aplicarnos La vacuna Saludos amigos Saludos Saludos a todos Saludos a todos Ahí ya voy Identificado Con mi pulsera Que aquí solo Vamos avanzando Desde el vehículo Y poco a poco Hasta poder llegar Al punto de Que nos vacunen Ya vamos listos Aquí llevo mi ficha Mi ficha Como pueden ver Ya todos listos Ya esta firmada Un proceso Muy bonito Muy Muy ordenado Sobre todo Bueno amigos Como ven Aquí ya vamos cerca Ya casi Para entrar Este es en Uno de los parqueos De la Gran Vía Centro Comercial La Gran Vía Voy un poquito inquieto Por la vacuna Pero me comentan Que hay un buen Porcentaje De personas Que no tienen Efectos secundarios Espero que en mi caso Así sea Y si no pues Creo que vale Vale la pena Pues aquí estamos Amigos Protegidos Con nuestra Siguiendo las indicaciones Con nuestra mascarilla Vamos a seguir Mostrando parte Del ambiente Aquí estamos Justo en la entrada Esperando Que avanzar Un poco más Como pueden ver Pues hay personal A cada Cierta distancia Preguntándole a uno Si ya lleva Su brazalete Si ya se hizo El prechequeo Y pues parte del ambiente Acá del Centro Comercial Y pues aquí Hoy ha hecho un día Maravilloso Un día muy especial No ha llovido Y todo bien Así que nos alegramos Seguimos mostrando Ya a punto de entrar Aquí está Ya está Tire Ya está Lo que está Há Ya está Ya está Teo Y ¡Gracias!